El aterrizaje en U Este aterrizaje usualmente no lo hacemos en Lima o en el club El aterrizaje que hacemos es el aterrizaje en S que es el que se le enseña a los alumnos y que básicamente todos los pilotos hacen en Pachacamac En este dibujo, este es el cerro de Pachacamac, este es el despegue Esta es la chacra grande, donde está el bull y donde está la primera parte que siempre está cultivada Este es el camino Y esta chacra está rodeada de árboles y acá hay un muro Entonces, ¿qué es lo que hacen los alumnos? ¿Cómo se les enseña a los alumnos que aterricen ahí? Cuando ya están bajos en el cerro, tienen que hacer su aproximación hacia la chacra Y como esta chacra es bastante grande, una vez que el alumno o el piloto entra o sobrevuela la chacra en sí Empieza a hacer 8 solesis, hace esto de acá Hasta que intenta aterrizar cerca, lo más cerca posible al bull Y aterriza acá Viendo siempre contra el viento, que viene más o menos en esta dirección Igual, este es el club Entonces, ¿los pilotos qué es lo que hacen? Vienen por acá Y acá empiezan a hacer sus heces Lógicamente, como el club es más pequeño, las heces las hacen fuera del club Y una vez que están en el club, ya hacen su aproximación final y aterrizan Este es un aterrizaje bueno, es un aterrizaje fácil Fácil de enseñar, fácil de aprender Pero tiene un problema Imaginen, tanto acá o acá No a un piloto, sino a 5 pilotos O a 10 pilotos aterrizando al mismo tiempo 10 pilotos haciendo heces Lo más probable es que haya un accidente, que se choque Es por eso que en zonas de vuelo donde hay muchos pilotos volando y aterrizando Se suele, se tiene que aterrizar en U Y es importante aprender desde ya el aterrizaje en U por varias razones La primera es que eventualmente, espero, que algún día seamos muchos más pilotos Y un día de Pachacamac hayan no 5 o 10, sino tal vez 20 o 30 pilotos Y por lo tanto, muchos pilotos también aterrizando Entonces hay que aprender, hay que instaurar esta forma de aterrizaje para hacerlo lo más seguro posible La segunda razón es que también muchos pilotos que vuelan ahora en Pachacamac Que están aprendiendo Probablemente viajen a zonas donde se aterrice de esta manera Y ya tienen que estar preparados para hacerlo Por eso recomiendo no solamente saber la parte teórica, sino en Pachacamac practicarlo Es muy sencillo Y número 3 Si ustedes quieren sacar una licencia API más avanzada Parte de las técnicas que se exigen es aterrizar en U Esta es una técnica básica que se exige para obtener la licencia de piloto avanzado O la licencia de biplaza básico, o biplaza avanzado, o de instructor Si no haces bien esta técnica de aterrizaje, no te dan la licencia Entonces, ¿en qué consiste? Primero, tenemos que situarnos en la primera etapa del aterrizaje en U Que se llama la zona de pérdida de altura Vamos a ponerle el número 1 ¿Dónde está esa zona? ¿Puede estar acá? ¿O puede estar acá? Es decir, al lado izquierdo o al lado derecho de la zona de aterrizaje Siempre con respecto al viento Por ejemplo, si el viento viene en esta dirección Este es mi lado izquierdo y este es mi lado derecho Usualmente, cuando yo le enseño a mis alumnos a aterrizar en Pachacamac Uso el lado izquierdo, porque al lado derecho tengo una montaña Y prefiero no tener ese obstáculo Entonces, yo sitúo a los alumnos acá, al lado izquierdo Llegan acá, digamos, a la parte final del aterrizaje Con respecto al viento Recuerden que en las S uno empieza de la parte inicial Acá empezamos como que de la última parte, de la parte final Y acá es donde vamos a perder altura ¿Cómo se pierde altura? Llegas acá y haces 360 Giro de 360 grados Por eso es que hay que llegar con altura en este tipo de aproximación Si estoy al lado izquierdo El giro lo hago hacia el lado izquierdo Esta es la dirección de mi giro Si yo me situara al lado derecho del campo Hago el giro al lado derecho ¿Por qué es esta regla? Para que todos sepan hacia dónde girar Imagínense que hay dos o tres o cuatro o cinco pilotos En la zona de pérdida de altura Todos, si están acá, saben que están girando a la izquierda Y si están acá, saben que están girando a la derecha El tramo con viento de cola El tramo con viento de cola Como su nombre lo dice Es el tramo que yo voy a pasar con viento de cola Cuando yo ya veo que tengo la altura suficiente para hacerme aproximación Salgo de la zona de pérdida de altura Y me voy con viento de cola En esta forma Ojo, no lo hago así Lo hago en línea recta Como yéndome paralelo a mi zona de aterrizaje Y acá dependerá mucho la intensidad del viento Si tengo un viento fuerte Entonces lo que hago es no me abro mucho Tal vez lo aporte por acá Si tengo poco viento y tengo todavía mucha altura Alargo mi tramo con viento de cola De eso dependerá del viento Y de mi altura Ese es el punto 2 El tercer punto se llama base Entonces estoy acá Y empiezo la base Este de acá es la base De igual forma que con el tramo anterior Si yo veo que en la base estoy muy alto Entonces lo que puedo hacer es hacer pequeñas variaciones Podría hacer la base y alejarme un poquito O si estoy muy bajo y hay mucho viento En la base puedo acercarme un poquito Si no, si es como lo había calculado Lo intentaré lo más ordenado posible Y me voy 90 grados Y ahí completo mi base En este caso para estar alineado al búl Sería esta acá Y el cuarto punto Que es tal vez en lo que más familiarizado estamos Es la aproximación final Que es sencillamente ir con viento enfrentado E intentar aterrizar en donde nos hemos fijado De igual forma Si yo siento Si yo no hice una muy correcta aproximación Puedo ajustar un poco mi altura en la aproximación final ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo Si estoy muy alto Puedo en esta aproximación final Recibir acá hacer S Y perder un poco de altura Para que pueda aterrizar Lo más cerca a mi búl posible Eso es válido Esta es la 4 Aproximación final Lo mismo que he hecho acá Podría hacerlo en el club también Por ejemplo Me sitúo en este caso al lado derecho ¿No es cierto? Me pongo acá digamos Donde termina el club Donde está la piscina El restaurante Me sitúo acá al lado derecho Como estoy al lado derecho Giro hacia el lado derecho En 360 grados Hago los giros necesarios 1, 2, 3 Cuando siento que ya tengo poco altura Salgo de la zona de pérdida de altura Y me voy con el tramo Con viento de cola Luego hago mi base Y luego hago la aproximación final Y así aterrizo en 1 De esta manera Podrían haber 10 parapentes Al mismo tiempo Aterrizando en el club Sin ningún problema Pero si fuese en S No podría haber 10 parapentes Intentando aterrizar en el club Ahí viene la ventaja Del aterrizaje en 1 Que si bien Si es un poquito engorroso Hay que tener un mayor cálculo Hay que llegar con más altura Te da una gran ventaja Que te hace hacer un aterrizaje Ordenado y seguro Para muchos parapentistas Al mismo tiempo Eso es todo por esta clase Gracias